Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color Para que llueva semillas del amor Para que alfombres los campos con tu olor En Navidad, para que cantes con más de una canción En su día de borriquito, arreburruada En Navidad, arreburriquito que llegamos tarde En Navidad, arreburriquito que vamos a ver En Navidad, que mañana es que ensayamos tú también En Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que el viento te siga caminar En Navidad, eso de campana, sobre campana En Navidad, eso de campana En Navidad, suémate a la ventana En Navidad, para que el sal y llora tú En Navidad, en Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad, para que llenes de luz la oscuridad En Navidad, para que nunca te canses de volar En Navidad, para que el día te enseñe la verdad En Navidad, para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad, en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad, Navidad, dulce Navidad En Navidad, la alegría de este día que celebra En Navidad, en Navidad En Navidad, la alegría de este día que celebra En Navidad, Navidad, dulce Navidad En Navidad, la alegría de este día que celebra En Navidad, en Navidad, dulce Navidad En Navidad, la alegría de este día que celebra En Navidad, en Navidad, dulce Navidad En Navidad, la alegría de este día que celebra Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Feliz año nuevo y feliz Navidad, señores! ¡Muy buenas noches!